Iván estuvo jugando sucio en Café de Sport a espaldas de todos. Ahora que Sebastián está al frente de la empresa, quiere ocultar muchísima información. Lo que él no sabe es que Marcia, cuando estuvo con su computador, le sacó toda la información. Por eso en este próximo capítulo veremos que este le dice a Lucrecia que alguien se le robó toda la información o bloqueó el computador, pero sabemos que Marcia le sacó toda la información. Esa información le servirá a ella para amenazarlo por todo lo que él le hizo. Pues recordemos que este la utilizó y ahora volvió con Lucrecia, haciendo que ahora Marcia en ridículo delante de todas las personas. Yo quiero saber ustedes qué opinan. Posiblemente Iván vaya a la cárcel y pague por todo lo que ha hecho. Se lo tendría muy merecido por todo lo que le ha hecho a Gaviota. Ahora sí, hay que esperar que se esclarezcan las cosas y ver quién termina perjudicado, él o Sebastián.